¿Puedes hacer nada en ustedes? Si se han visto, yo me alente. Si no, otra transición. Si no, otra transición. ¿Puedes decir algo más? De la transición. De la transición. Mi nombre. Mi nombre, mi nombre. First of all, I want to thank you all for coming here. It gives a lot to me that you guys show up just to repeat. So, thank you all for coming here, and yeah, let's start. Come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Go up, go up, if you want. Go up, go up. Go up, go up. I want to use this for you. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¿Viste que hace un calor aquí que alquina? Bueno... Mucho calor. No son manchas. ¿Qué es lo más difícil de rodar, sino la pelea con la víbora o bien llevar el traje de la monstra que lleva? No. No. As a snake? No. ¡Astros como un snake no! Y, uh, yeah, so I can do it. So for you, you guys, who do you like to choose? Which party is going to come here? Who do you like to choose? Y, Y, C, he's going to choose. Come on, come on, who is going to be the winner? The winner is she! She's going to be the winner. Nice meeting you. Nice meeting you as well. Um, the only female that I've ever had to ask is, um, um, if I could show my strength? Uh, it's very, I mean, um, um, uh, what do you guys gonna do? ¿Cómo podemos mostrar lo fuerte que es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Would you like to take my partner? ¿Can you? ¿Is it a challenge for you? I like women. Ah, ¿y prefieres mujeres? ¿Prefieres mujeres? I'm scared. I can do one thing, I can do one like that. I'm scared. I'll fiel o con ella. Guys, I will keep you ready because I'm going to press her over her and then I'm going to toss her as long as I possibly can. So guys, if guys aren't there, be ready for her. No, I'm just kidding. I'm just going to press go, right? Okay? All right. I'm just going to press the button. Aplausos. Impresionante. A mí no me han embarcado, eh, no sé yo, yo peso 100 kilos, no sé yo, eh, ¿lo vas? Sí, casi mal, te sientes más normal, eh. Aquí ha habido algo, ¿verdad? Aquí ha habido algo. Bueno, a ver, volvamos a hacer lo del ojo, o queda peor. Se quise ahí en otra vez. Eh... ¿No tienes que subir, eh? Oh, no, no hay... ¿Pueden darme favorito? Ojalá. ¿Pueden darme favorito? ¿Pueden darme favorito? ¿Pueden darme favorito? Una saluda. ¡No, deuda! ¡No, deuda! ¡No, deuda! Sí, 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 sí. Seguro que en el norte con estas capas no pasan frío, o sea, ni de coño, ¡push! Bueno, tenemos al club de la montaña de Playa. Seguro que en el club de la montaña de Playa, el club de la montaña de Playa, la montaña de Playa, el club de 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 la montaña de Playa, Yo he trabajado por mi fuerza muy duro y si ustedes piensan un segundo que no tengo que trabajar por eso es totalmente p.s. porque yo he trabajado muy duro durante todos los años entrenando muchas horas cada día comiendo 6 a 8 minutos cada día 6 comidas al día entrenando hasta 6 a 8 horas cada noche no teniendo una social vida solo trabajando muy duro cada día lleva una guía muy estricta pero lo que él piensa es que lo que sea que te propongas en la vida lo puedes conseguir ese es el mensaje también un poco que lanza todo aquello que propongáis va a seguir ¡Gracias! Ahora voy a hacer una pregunta por que tal a la gente muy bien ¿Qué me dice el vestido de forma? Yo jugaba de joven al baloncesto, dio el tobillo y dice que ya no vuelvo a jugar al baloncesto, pero sí me gustaba. Tú, arriba, sí, que te he llamado antes y te he cortado. Ya voy, que aún queda, aún queda, aún podéis, aún podéis. Hoy voy, si todo el mundo me hace así, Ana ha sido amigo de todo el mundo, ¿sabes? Yo no veo nada. ¡Hostia! ¡Pasa, pasa! Vale, vale. Ana ha sido de verdad que aquí fue un amigo, de verdad. A lo mejor ya se veis quién va después. Gracias. Hola, yo también. ¿Amén,ANK? ¿Amén? ¿Amén,ANK? Muy bien. Mi pregunta es sobre el tema de la teoría, ¿está bien? Bueno, pues, hay tres preguntas en un. Vamos a hacerlas de lo que está bien. Porque he oído que fue tu primera vez actuando, cuando estabas invitado a jugar en Game of Thrones. Entonces, ¿qué es difícil para ti? ¿Cómo se siente? ¿Y cambió tu vida? ¿O estabas acostumbrado a ti debido a tu fortaleza? Fue difícil para mí estar en la mayor televisión en el mundo. Todas las presiones sobre ti. Estaba en la tercera carrera y jugaba mucho. Fue mucho más estrés porque sabía que me iba a salir de los otros actores. Fue muy estrés. 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 Y, por supuesto, de hecho, ha sido mi vida en una buena forma. Y ya he tenido muchas oportunidades por el show, es el más grande show del mundo en este momento. Se ha crecido cada año, y es un gran honor estar en el show. ¿Has te sorprendido cuando te ofreces a jugar en la montaña? ¿Qué te sorprendió? Me sorprendió, obviamente, porque, como mencioné antes, fue mi primera experiencia de actividad. Empezó mi carrera como profesionales con ningún plan de convertirse en acto. Así que estar con el juego de HBO, que fue el más grande show en el mundo, fue unido. ¿Sabes? No puedo creerlo. No puedo creerlo, ¿verdad? No, no puedo creerlo. Bueno, le he preguntado que, bueno, que al ser la primera vez que actuaba en su vida, que cómo se sintió y si fue difícil, y bueno, si le sorprendió que le ofrecian el papel, o bueno, si está muy bien. Es un poco acostumbrado a la fama por el hecho de ser uno de los hombres más fuertes del mundo. Y ha dicho que sí, que obviamente le sorprendió que viniese HBO a proponerle un papel en luna de la serie, pues, con más repercusión mediática del mundo. Y que fue muy interesante y nunca odiante, pero que sabe que merece muchísimo la pena, porque además sigue en el rodaje y dice que, bueno, que ha sido, que le ha cambiado la vida, pero, pues, muy positivamente. Gracias a Fuego de Tronos, que le han llovido millones de oportunidades, que ha sido como el lanzamiento de su carrera. Gracias. Gracias. Venga, es mi espada, que entra. Venga, cuantos más. ¿A quién subo? Tengo una pregunta también. Tengo una pregunta de ella. You said you don't talk Spanish, but do you know any word in Spanish that you can share with us? Hola. ¿Eh? Hola? Hola. ¿Algo otro? I apologize, I'm not very good in Spanish, but I promise that I will practice it, but... Ok, for the next time. ¿Quiénes? Venga, ¿si quién subo? Tía. Es que no sé, me van a odiar todo el mundo. ¿A quién subo? Dos, dos personas más. Dos más. La última, la última me la como yo, pero... Venga, yo, que no me veo. A ver, a ver, a ver... Me lo ponéis más fácil si sabéis inglés. A ver, a ver, ¿quién sabe inglés? Ahí hay una persona, ella es de la chica, que sabe inglés. Esta sabe inglés. Bien. ¿Nivel de inglés? Mira, aquí esa chica dice que sabe inglés. Esa chica de ahí dice que sabe inglés. Bueno, chicos, chicos, si tratas de elegir, vamos a traerlo a la vez. La primera persona que puede decir cuando es mi cumpleaños, puede venir. ¿Quién adivina cuánto es su cumpleaños? ¿Quién sabe cuánto es su cumpleaños? ¿Quién sabe cuánto es su cumpleaños? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? El 26 de noviembre. El 25 de noviembre. El 25 de noviembre. El 26 de noviembre. El 26. ¿Con cuál es el actor que mejor te lleva al deprolarse de poeta? ¿Quién es el actor que más se obtienes? Una vez. ¿Quién es el actor que más se obtienes? Definitivamente Jersey, porque yo play... ¿Quién es el actor? ¡Chersey! ¡Chersey! Definitivamente her, porque... ...en todas mis cosas, con ella. También hay muchos actores... ...que veo... ...y van... ...y van... ...y van... Hay muchos actores que veo solo una vez... ...y nunca los veo de nuevo. El show es tan grande... ...que podrías ser una canción... ...que solo... ...por... ...que solo una vez... ...que solo una vez... ...que no tienes que conocer a las personas... ...muy bien. Ah... ¿Tú crees que estás bien con demasiadas personas... ...porque a veces... ...es que solo veo... ...que solo una vez. Sí. Así que tendré que elegir... ...Chersey, mi queen. Chersey dice que es la persona con la que mejor se lleva... ...pero que... ...es complicado llevarse bien... ...con el resto de personajes de la serie... ...porque a veces solamente... ...los ves una vez... ...y durante el rodaje... ...pues no está todo el tiempo con ellos... ...y a veces la idea del personaje... ...como no dura mucho tiempo... ...tampoco da mucho tiempo... ...hace mucha relación. ...y a veces... ¡Adi, ari, mira, ari! ¡Muy lo va a hacer, no lo va a hacer, mira! Mira, mira, no lo van a hacer! Mira... ...no lo van a hacer... ...no lo van a hacer... ¿Cuántas veces ha sido el hombre más fuerte del mundo? ¿Cuántas veces ha ganado? ¿Cuántas veces ha ganado? ¿Y quién le ha preguntado si hay otro personaje de otra serie que le gustaría interpretar? Probablemente Peter Dickens. Probablemente Peter the Dwarf. ¿Really? ¿Por qué? ¿Puedo preguntar por qué? Ah, él tiene algunas cosas muy interesantes. Obviamente, él tiene mucho en el show. Él tiene mucho tiempo en el show. Y él también tiene muchas cosas muy interesantes. Y él tiene muchas cosas muy interesantes. ¿Qué tal en otras series de televisión? ¿Qué tal en otras series de televisión? Bueno, no he pensado nada más. Pero, espero que en el futuro sea una película de Marvel. Y eso es definitivamente algo que creo que debería suceder. Y espero que lo podamos ver. Y espero que lo podamos ver lo que el futuro será. Pero, ¿cuál es un superhéroe? Es una buena pregunta. ¿Qué es un nuevo superhéroe? El que combinas con Huff y Thor. Para cada uno de los superhéroes. ¡Y yo! Ha dicho que le gustaría estar en como una película de Marvel y ser un nuevo superhéroe combinado en como de Fulgitor. ¡Gracias! La lucha con Pedro Pascal, con el calor que hacía para desimilar el clima aquí. ¿Dónde le ha gustado más rodar? No sé quién había preguntado esta pregunta. Sí, sí, fue el que... Sí, sí, es de Croacia. Bueno, te pedimos. Te pedimos. Tenemos que decirle adiós, ¿vale? Nos vemos luego. Sé que todos querían subir, pero hay poco tiempo. Ahora mismo se va a ir en un ratito a hacer las fotos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!